Oye, ¿tú todavía me debes plata? Ya. ¿Te acordás o no? Sí, sí me acuerdo. ¿Cuánto me debí? Dos mil. ¡Ah, yo sí quería dos mil! No, sesenta. Me debes ciento veinte pesos. Ciento veinte pesos, no me acordaba. Ya. Porque si no, yo no compro... Más CDs. Pís. Debedés. Debedés. Porque yo no soy... Pulpo. Banco. Porque yo no soy... Yo no soy banco. Tú pides, tú eres pulpo. Tú pides, pides, todo para ti, todo para ti. ¿Y quién gasta? Tú pides. Tú pides. Tú pides lo que yo quiero. Claro. ¿Y quién gasta? Tú, pero yo tengo que pagarte con mi plata. Ya, ahora me vas a empezar a pagar. ¿Cierto? Sí. Ya. Pero compren este juguito rico en el negocio de mi padre, la ciudad del este. Comprenos. Es de la lanja, es súper rico. Oye, ya, pues págame. Ahí tenía unas monedas. Me debí ciento veinte. ¿De dónde sacaste esa plata? ¿De dónde sacaste esa plata? A ver cuánto tiene. Pero dime de... Oye, esa plata es mía. Oye, esa plata es mía, no es tuya. Te la voy a dar. A ver cuánto tengo. Siento veinte. Ni siquiera sabí por qué esa plata es mía. Me estoy... Paga. Ya, toma, te voy a pagar. No se tira la plata, menos encima de la mesa. Ya, pero es mía. ¿Está bien? ¿Está bien? Ya, ahora me canta una canción. Que de la... No, toma. Sí, fue. ¿La de la luz? No. ¿A quién le gusta, Violeta? Levante la mano. Ya. Uno, dos, tres. Ya, dos. I did it, I was a... For the night. I did it, I was night. El día de la mamá. La, 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 la. El día de la... Oye, ¿no crees que es asqueroso jugar con las monedas así? Es muy bonito. Eso es asqueroso, Cata. ¿Por qué? Es asqueroso. ¿Por qué? Jugar con esa plata así. ¿Por qué? Encima esa plata es mía. Eso se llama robo. No, no es tuya. Es de la mamá. Digo, es de papá. Papá. Tira el papá, no tiene monedas. Sí tiene monedas. Eso es un pecado, robar. No es un pecado. ¿Por qué me da mal? Por reírme un rato mientras tú no estás. Háceme carita. Háceme carita. No. Mira, tócame la carita. ¿Te la cortaste otra vez? ¿Te gustó? No, no la tení. Oye, que les pasa, voy a robar tu plata. ¿Eh? Se acabó la carita. Cien, 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 cincuenta, 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 diez. Esta plata es tuya. Yo te la pagué. Oigan, no compre las cosas de mi mamá, porque ella es súper pesadita. Ella siempre me pega. Me molesta todo el rato. ¿A quién se la voy a mandar? ¿A la profesor? ¿A la profesora? ¿A la profesora? No, no. Cúbrele a mi mamá. Es súper buena mi mamá. Cabe, ¿verdad? ¿Por qué se la voy a mandar al profesor? ¿A la profesora? ¿Por qué? A la tía Carolina, para que te conozca. Ahora vamos a mostrar la pieza de la Catalina que da miedo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!